La receta es muy interesante y es muy difícil para mí. Me encanta la frescura. Tengo que ponerme serio, si no me hacía esta tarada, le pregunte a cosas de lava. Lo más clarito y llanito posible, por favor. Parece la viuda alegre. Un poco de sentido del humor, por favor, relajame. Relaxion. Bueno, no relaxion, relaxion, dije de relajarse. Ay, me muero. Quiero que me hagas un régimen que hay que comer. Me encanta el arroz, pero me constipa un poco, así que no... Yo no como maíz. Las gallinas comen maíz, los pollos comen maíz. Claro, lógico. La ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. Qué bárbaro. Está de novia, Cristina, ¿le gusta alguien? Bueno, bad information. Bad information. ¿Hay algún ministro que le guste un agua hermoso, así? Por ejemplo, bien. Aníbal, no. No, por Dios. Está la zarubá, esa está, bueno, no. Toch and go. Toch y me voy. Y goza, ella goza con ella. No importa, déjenme ser un poquito pecadora. Sin embargo, has ganado mucho, ¿no? Has ganado terrenos. Ni siquiera es verosímil. Por eso no desmentía a nadie. Parezco la chiqui. Pero no, no es que yo quiera preguntar. Viste que la chiqui manda preguntas. Pero no, no, quiero saber. ¿Vos creés que se puede evitar, que se puede volar, borrar? No, ojalá. Si fuera una genia, haría desaparecer algunos con más enojenios. ¿En serio? Guárrense de un titular de mañana. Cristina confesó. ¿Vos le tenés confianza al gobierno este de Macri? No es esto para No llores por mí, Argentina. Es No llores por mí, The World, el mundo. Si vos tuvieras que definirte, ¿cómo te definís? Nunca pensé que iba a tener que pedirle perdón a todos los argentinos y a todas las argentinas. Que la gente tiene que pensar que podemos hablar aunque pensemos distinto. Que la grieta se tiene que acabar. Como usted día. No me gusta. No me gusta.